Se van a realizar aquí en el rectorado, a las 9 horas empieza la acreditación y bueno, después va a tener un desarrollo, a las 9 y media ya comenzamos con el acto de apertura 10 y cuarto va a estar la primera disertante, que es Graciela Felices Mañana Ella va a estar un poco trabajando sobre el impacto de las prácticas artísticas en el funcionamiento cerebral Después a la tarde vamos a tener dos expositores, que es el Dr. Gatti y el Dr. Granovsky Gatti va a trabajar neurocognición y aprendizaje de la lectura y la escritura, implicancias educativas y el Dr. Granovsky, neurocognición y desarrollo de las funciones cognitivas básicas, las implicancias educativas Y el sábado tenemos dos disertantes a la mañana, el Dr. Valdez y la Dr. Fonticiela Valdez va a estar por qué neuroeducación y Fonticiela, adolescencia por venir Contar cuál es el eje central de esta jovena Exactamente, todos vamos a profundizar, el tema es las neurociencias Vamos a estar profundizando una temática La idea es que el profesional que asista pueda llevarse y nutrirse realmente conceptos propios de este marco referencial Flyamis, número 100, el mundo de la expresión ¡Suscríbete al mundo a mi— Soscríbete al mundo a mi— ¡Soscríbete al mundo a mi— ¡Muares con marcado haces entre el minder estas adecuilas de las mujeres! ¡Soscríbete al mundo a mi— ¡Hacen a mi—